¿Qué son situaciones límite? He puesto las principales, las que estudia seriamente, he cogido los textos aquí, pero no los vamos a leer, creo, para no alargar demasiado. Creo que lo diré más o menos como dice Jaspers. ¿Qué son situaciones límite? Si el hombre es un ser situacional, cuya meta es orientarse en el mundo, es decir, colocarse, ver las cosas y preguntarse cómo voy a responder de forma que sea positivo, la respuesta que dé volverá sobre mí. Tengo un enemigo, ¿cómo me comporto con él? Le pego un tiro, eso volverá sobre ti, tú verás. Lo perdono, eso volverá sobre ti. Tengo un siglo XX que es un desastre, ¿qué hago con él? Oh, pues me refugio en el siglo XIII. Es lo fácil. Ustedes viajen al siglo XIII. Están más de la mitad de los contemporáneos nuestros en el siglo XIII. Sí, de los 5.000 millones, 2.000 millones están en el XIII refugiaditos, o sea, es fácil encontrarlos. Otros están más atrás, los hay que estar en el Paleolítico, también se encuentran algunos. Gente ida, esta gente ya no tiene salida posible, el hombre es su situación. De forma que el hombre del siglo XX, en el siglo XIII, está descituado, no será nunca nada. Estos que se mueren de nostalgia, estos católicos, que echan de menos el concilio de Trento, que no conocen, por eso van a él. Se sitúan en Trento, y venga Trento, y venga Trento. Estos hablan en el desierto, no tienen nada que decirnos. Nosotros somos del XX, están fuera de situación, y una cosa fuera de situación es falsa siempre, ¿se acuerdan? Recuerden los grandes principios. Las cosas son falsas o verdaderas filosóficamente por, no lo digo, pero sobre todo las cosas son falsas o verdaderas por el lugar que ocupan. Eso es fundamental. Cuando tú a un niño de cuatro años le explicas filosofía para señores de veinte, es una mentira. ¿Qué le estás diciendo al niño? ¿Le estás engañando? Cuando tú coges una tuerca de un motor y la colocas en un engranaje tirada, lo estropea todo, está fuera de sitio. Tú coges una persona que tenga los ojos bonitos, le coges un ojo y se lo pones en la mesa, y total está a veinte centímetros de distancia de su sitio, pero es asqueroso, ¿verdad? Es feo, es decir, que un ojo bonito es bonito en su agujero fuera, es muy feo. Es curiosísimo. Las cosas son verdad o mentira según el lugar que ocupen. Claro que sí. Mira, es que la matemática es magistral. ¿Ves esto? Le dice a un niño, esto, estos son, ¿tú sabes lo que es un billete verde? Pues estos son ocho mil billetes verdes. ¿Cómo? Sí, mira, mira. Ah, lo has cambiado de sitio, nada más. Este ocho solo estaba en unidades, ahora ya no está en unidades, ya lo has cambiado. Sin tocarlo, este mismo ocho, este mismo ocho como que le pongas así las... Perdón, lo puedes cambiar así, ahora ya está cambiado el ocho, y no lo han tocado. Pero, ¿es verdad que este ocho es un ocho? Sí. ¿Es verdad que este ocho es un ochenta? No, este ocho no es un ochenta, pero sin tocarlo lo haré. Mira, este es un ochenta. El lugar relativo que ocupan las cosas las hace buenas o malas. Fíjate. Las hace buenas o malas. ¿Un amigo es bueno o malo? Pues depende de dónde lo colocas. A ver, lo que hagas de él. Hay aquí una interpretación de situaciones. Las cosas son buenas o malas según el lugar que ocupan. Si el hombre, pues, es un ser en situación, que da respuesta o no la da a las situaciones, nos encontramos que el hombre, que es historia acumulada, se encuentra en situaciones límites, que son estas cuatro fundamentales. El dolor, la lucha, la culpa y la muerte. Grenz, situaciones, no, situaciones, frontera. Ahora se dice mucho. Fue el inventor de esta palabra. Situaciones límites, se decían antes, pero ahora ya son los demás, es mejor. Grenz, die Grenze, en alemán, es la frontera. Entonces, situaciones frontera, situaciones límites. Quiero decir, aquellas situaciones en las cuales, a las cuales el hombre se encuentra, se siente empujado, sintiendo que un punto más allá, todo cambia, todo es diferente. Dicho en brutal, un punto más allá es el abismo. O sea, tú te sientes empujado, por la vida, por tus amigos, por ti mismo es igual. A una situación, lo vas sosteniendo, por ejemplo, una enfermedad, pues vas aguantando, vas aguantando, sientes empujado. Y en un momento, a veces, oye, si esto sigue así, yo, un punto más y me muero de pena. Esto es situación. Ahora ya no puedo más. Nos ha pasado, ¿verdad? El aeropuerto. Este avión saldrá con una hora de retraso. A la hora te llaman y dicen. No sale. Dentro de una hora, otras noticias. Bueno, sigue leyendo. No, otras noticias. Como ya te ha terminado el libro de leer, ya dices, oye, si ahora vuelven a llamar, diciendo que yo ya, ya he de pensar, si me quedo, si me voy. Ya estás leyendo, ya estás. O dicen, no, no, yo, es que, es que si esto es así, yo voy, pregunto por el chaqueta roja y lo pongo verde. Esto, eso, se llama situación límite. Todos nos hemos encontrado mil veces, por la enfermedad, por una amistad o enemistad, por una situación de estas que describo. El mundo te empuja a un punto y tú dices, un centímetro más y me desplomo. El dolor, por ejemplo, el desespero, una muerte súbita de un ser querido. Dices, no, no, es que no puedo más, no, no, un punto más y yo, yo, me muero. Bueno, pues estas situaciones límite son justamente para Jaspers aquellas situaciones donde el hombre adquiere crecimientos definitivos. Es decir, fíjense que bien dicho y que ya voy a terminar con esto porque luego lo final va con Ortega y va muy bien. Fíjense cómo lo dice. Una situación límite que he descrito tan triste y que todos conocemos tantas veces en la vida, la muerte, por ejemplo, la culpa. Si esto sigue así, por ejemplo, un sentimiento de culpa que tienes. Si esto me sigue atormentando y de noche no duermes y encima te lo recuerdan en tu casa. Entonces, oye, yo me vuelvo loco. Si mañana esto no se ha resuelto y yo me vuelvo loco mañana. Situación límite. Dice Jaspers. La situación límite que todos hemos experimentado y que luego vamos a describir rápidamente es una situación en la cual el hombre se siente empujado hacia la frontera de su ser más allá de la cual siente que ya no hay nada, hay el abismo para despeñarse, pero situación que si el hombre logra orientarse en ella, es decir, asimilar, le hace crecer en humanidad como jamás habría crecido. Por tanto, ahora viene lo bonito que digo. Una vez que el hombre ha superado una situación límite, a partir de entonces ya no dirá, soy yo que sea el mismo que antes. Cuando el hombre viene de una situación límite y dice, yo soy yo, ya no es el que era antes de la situación. Jamás. Qué bien dicho, ¿verdad? Sale otro. Otro. El hombre que viene de más allá de la muerte, ya lo sabemos, incluso hay escritos de Moody para decirlo. Pero el hombre que viene de más allá de un sentimiento de culpabilidad vencido o de un sentimiento de dolor vencido, el hombre que ha asimilado, o sea, que ha estado en la frontera y ha vuelto, ha vuelto habiendo asimilado, se ha agarrado y ha dicho, aquí supero yo y venzo la situación, y ha vuelto, ese hombre viene y dice, ay, soy yo. Lo dice por primera vez. Jamás lo había dicho como ahora. Por eso el hombre que asimila diversas situaciones límites es el hombre que crece a pasos agigantados. Estas situaciones son la lucha por la vida, cuando se hace triste, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, un revés de fortuna o de dinero, por ejemplo, una familia destruida, el dolor, el dolor personal y universal, el sufrimiento, por ejemplo, pasar una semana o dos de dolor insoportable, la culpa, esto tiene mucha importancia porque Jasper, claro, como buen psiquiatra, ha acertado con esta lacra que el hombre de hoy todavía no ha asimilado. Uno entiende que el que viene de una lucha y ha vencido, viene, pues, nuevo, y dice, yo soy, ya diferentemente. O que viene de un gran dolor, quizá de un año de dolor, una noche oscura, como San Juan de la Cruz, y viene con un gran dolor vencido, ya dice, yo soy yo, es un hombre nuevo. O el que ha estado en las puertas de la muerte y al final vuelve, como Lázaro, ya respira de otra manera, evidentemente. Ya no es como antes, está claro. Y el que viene de la culpa, eso no lo hemos asimilado. Y es igual. El sentimiento de culpabilidad es una gran situación, una situación de frontera que hay que vencer siempre. Y en la cual se crece. Y hay gente que tiene el sentimiento de culpabilidad, que hablaba Freud tantas veces, que veremos más adelante, y que, como es culpabilidad, pues se cree culpable y se hunde en el sentimiento. Yo, claro, es que como yo de joven hice trastadas muy gordas, ahora resulta que el matrimonio me funciona mal, ¿qué le voy a hacer? Y ya, ya, ya navega por aquí. Pero no hay malada. Hay que vencer este sentimiento. No hay ninguna culpa, cuidado que soy muy cristiano, ¿eh? No hay ninguna culpa de la cual no se pueda y deba volver atrás siempre. Dios es más grande que todas las culpas. Fíjense qué idea más bonita ahora. Y hay gente que dice, no, no, hay culpas que no tienen remedio. Esto se llama pecados contra el Espíritu Santo, ¿eh? Yo he pecado de tal manera que ya yo, ¿ves? Este se hunde en su culpa, este no vuelve, este no vuelve con el ser crecido. El sentimiento de culpabilidad, por brutal que sea, y por mucha culpa que tengas, supón que Hitler o Stalin, todavía están descubriendo fosas de Stalin, todavía. Estos mataban a miles por día, por día. Supón que Stalin, el último día de su vida, cobra conocimiento y dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Pero si son 26 millones de personas, los que he matado, ya está bien, ya está bien, déjense ustedes de los principiantes que somos nosotros. Esto es, esto es culpa. 26 millones de personas que yo he matado. Bien. Y es el último día de su vida. Cualquier cristiano que le hubiese dicho, desde luego eres un animal metafísico, desde luego, pero esto tiene vuelta atrás. Tú puedes rehacer tu vida. Pide perdón y vuelve atrás. Ese hombre vendría, bueno, se iría a la muerte, crecidísimo, con una altura de ser, no sé si lo hizo o no, pero que podía haber limpiado todo su mal. Eso es cristianismo. Es decir, nunca la culpa, que puede ser situación frontera, es el abismo que viene después. No, no. De cualquier culpa, por brutal que sea, hay que volver atrás, igual que del dolor o de la muerte. Se puede venir para acá, sumamente enriquecido, de forma que digas, yo soy yo, y lo dices de una forma completamente nueva. También de la culpa, hay que, hay que hacerse dueño, hay que venir de ella, victorioso, diciendo, yo soy yo, y lo dirás de una forma completamente nueva, por muy grande que sea la culpa. Jamás hay una culpa que sea más grande que el poder de retorno y de enriquecimiento que tiene el hombre. Es decir, que Jaspers, que habría tratado con muchos locos o culpables, de estos de complejo de culpabilidad, habría pensado que justamente la culpa es un lugar donde la naturaleza humana se encuentra consigo mismo y madura, si sabe hacerse con la situación. Es decir, que el hombre es un ser de situaciones y cuando son límite las situaciones, son estas cuatro fundamentales, es donde el hombre rápidamente se enriquece, y al revés, y donde el hombre cuando abdica, en cualquiera de las cuatro, rápidamente se empobrece. El hombre que ha fallado en tres o cuatro luchas y tres o cuatro complejos de culpa, tres o cuatro dolores, y alguna vez con la muerte, y viene para acá, viene desmontado de una pilotrafa. Es una pilotrafa. El hombre crece en las situaciones límite vencidas.